qué tal amigos buenos días buenas tardes y buenas noches donde quiera que se encuentren hoy les traigo este pequeño proyecto que tenemos acá con este carrito de golf ya que vino nuestro cliente y pues quiere que le pongamos el backseat o la silla trasera y pues bueno les comparto este pequeño vídeo ya que ya estamos en el proceso aquí vamos a poner una placa aquí vamos a poner también un respaldo y aquí vamos a poner unos barandales pues bueno amigos aquí como les muestro aquí ya pusimos una placa y esta placa es de 4 x 3 16 va sujetada aquí abajo mediante estos tornillos con un ángulo lo vamos a soldar por acá está punteada nada más por ahora y pues bueno aquí como ustedes pueden darse cuenta ya tenemos un poco de adelanto les comento este va a ser el asiento lo tenemos acá y le pusimos este respaldo aquí porque este es el respaldo de la espalda que se va a tornear en la parte de abajo y en la parte de arriba aquí va a ir un tornillo y aquí va a ir el otro tornillo y en la parte de enfrente se ve así ahora amigos pues bueno ya les hicimos aquí unos pequeños agujeros al al chasis podemos decirle para que podamos soldarlo en esta parte de abajo aquí aquí donde ustedes pueden darse cuenta aquí lo tenemos aquí lo vamos a resoldar bien eso es al chasis y sale aquí estas piezas son las que van a sostener el respaldo de los pies donde descansan los pies y pues bueno aquí vamos a poner el pie para poder subir pues bueno ahí vamos pues bueno amigos aquí como ustedes pueden darse cuenta ya lo tengo punteado aquí va a ir una lámina todavía antiderrapante aquí se va a poner el pie aquí va a ir un sillón y aquí va a ir un sillón también pero es de respaldo para la espalda y aquí va a bajar el barandal y aquí también va a bajar el barandal en donde puedan sostenerse mientras suben al asiento trasero amigos aquí como ustedes pueden darse cuenta le pusimos también estos respaldos que pueden darse cuenta aquí que están punteados todavía aquí le vamos a poner unas unos pequeños tornillos para que pueda aguantar cuando las personas vayan sentadas y aquí lo vamos a resoldar y aquí lo vamos a resoldar también aquí ya tenemos el agujero que les decía que va a sujetar esta pieza con el respaldo del sentadero y pues bueno aquí tenemos ya presentada las tres piezas sólo nos falta el barandal que va a bajar acá y va a bajar acá hasta este punto de aquí para acá aquí va a bajar el barandal ahí vamos bien pues bueno amigos aquí como ustedes pueden darse cuenta ya está presentado el barandal que va a ser un tubo con su respectiva curva para que no tenga puntas y lo tenemos punteado en donde le vamos a hacer unos agujeros para que lo podamos atornillar como ustedes pueden darse cuenta ya está presentadito sólo para recibir los agujeros y ponerle tapones y demás cosas bueno amigos aquí como ustedes pueden darse cuenta ya casi lo tenemos terminado ya tenemos la placa antiderrapante en la parte de abajo en donde las personas van a poner el pie y están atornilladas aquí acá eso lo vamos a pulir y aquí se le va a poner el asiento y aquí el respaldo de la pared acá tenemos los tubos que les estaba comentando aquí va a ir un respaldo todavía y aquí va a ir otro respaldo aquí pues ya saben es la placa antiderrapante para que podamos sentarnos y pues bueno este es el tubo que les estaba comentando para que las personas puedan colocarse y puedan subir se sienten y estén cómodos como ustedes pueden verlo aquí ya casi estamos ahorita les voy a mostrar acá cómo subirían las personas así ponen el pie se sientan descansan y se van en la parte de atrás del carrito y pues bueno ya luego bajan y queda súper bien pues bueno amigos eso ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado también que le den un like recuerden suscribirse a nuestro canal en youtube y recuerden comentarnos así que somos talleres castillo que dios los bendiga